Música 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 ¡Hola! 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 ¿Qué dices? Que la audiencia no me ve Pues espérate hija Ahora te enseño Pues mira pues ya estamos aquí Hemos vuelto La returne La returne Bueno vamos a ver esto es una costa muy rara Vamos a empezar antes que nada Os vamos a enseñar aquí a los artistas invitados Que están aquí detrás Que son Juanma La Carba con gorro Y la Vanessa ¿Qué haces hija? Ha vuelto Bueno pues mira espérate que te voy a colocar En el TNC de grabación Bueno pues la cuestión es Que este es el primer capítulo De los Puebleando Del 2023 Pero resulta que no estamos en el 2023 Estamos todavía Retrasados perdidos En el 2023 Que es feliz navidad Del día después de la navidad Pero esto es para más adelante Así que felicidades atrasadas Y si no habéis visto los blogs más diarios Y los blogs más del año pasado Pues por ahí tenéis la lista de reproducción Y lo veis Y así enlazáis el porqué estamos aquí Porque nosotros no hemos venido aquí por algo Yo aquí por gusto no he venido Bueno a ver cuando he venido por mucho para ver A mi amiga y a su esposo Y a las ciudades esta infaliente Pero hemos venido con unos motivos La cuestión es que no tiene nada que ver El paisaje es precioso Aquí hasta el tope al fresco Porque claro siempre vengo En pleno agosto Hace mucho calor Aquí hay que venir en los inviernos Que te dan los fríos metamorfóticos Y te vas fresquito a la cara Se te estira y no te hace falta Comprarte las cremas Que las cremas de la que está muy para Aquí hay que ver como se están poniendo las pozas de la farmacia ¿Eh? No, 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 no Para comer ni para... Pero esto que tiene que ver con los coño Estás viendo La cuestión es que me viene el tema Que esto es otra vez Los Puebleando Y ahora antes Ahora después os digo A ver como coño hago yo la presentación De donde vamos los Puebleando este año Que antes que nada Que es lo que tiene que hacer esta gente Esto va a ser igual Tenéis que darle a me gusta A lo que pongan más me like Tenéis que suscribiros al canal Que el botón sigue siendo rojo Y que estamos en todas las redes sociales Como digo siempre Estamos en Facebook En Instagram En Youtube Estamos en Discord también Y en todos lados Los invitados de atrás hablarán después Ya cuando salgamos la situación ¡Piezo! Ya van pesta Que la cuestión es que esto es igual Y la presentación va a ser en el coche iguachillando Ahora enseñaré un poquito el paisaje Y... Y ya estáis Como... Vamos en el coche Con esta gente Y con el amor mío ¡Los vemos ahora en el Rocío! ¡Suscríbete! 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 Como si yo lo hago y le digo mucha ridiculez Pero estas son mis expresiones Que estamos aquí en laimate en el Rocio ¡Y nos vamos a enseñaros la сейчас! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como veis ya hemos localizado la ermita, estábamos al final relativamente cerca y ahora nos vamos a ver también las marismas que las tenemos aquí detrás, que según nos han dicho estaban vacías y gracias a las lluvias que han caído últimamente pues se ha vuelto a llenar. Así que vamos a enseñar las marismas que está muy bonito todo, hace un día muy bueno. Primero hemos hecho pipí en un baño público, son 50 centígrados, vamos a ver, para que me ha gasto de mía gratis, está acabado, ahora hay que pagarlo. ¡Suscríbete! 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 la ermita ya hemos puesto nuestra velita y la verdad que está súper bonito está haciéndolo un día maravilloso muy bueno verdad y la verdad que es muy bonito todo nos está gustando todo mucho a la escuchar por detrás un campamento de niños también una cervecita una terraza lo que viene siendo un picoteo no van está claro pues vamos a ver si pillamos algún barcito de por ello enfrente y nos tomamos algo y hacemos tiempo para comer también vamos a tomar una tapa ya está pensando comer claro hay que pensar lo grande total que seguimos aquí en la aldea del rocío vamos a ver si encontramos alguna de las casas de tal la morda navideña 2022 como se llamaban en las casas las casas hermandades de hermandad de las cartas hermandades para las solucionas de la mayor está por aquí cerca también hasta también villamanrique cuando vamos a hacer que ahora vamos a seguir buscando los bares Juanma que está perdido y al varecito tomarnos una tapa i no ¡Gracias! 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 Pues nada, ya estamos dando una vuelta, estamos viendo las casas de hermandad y... Hay algunas que tienen más años que el hilo negro. Sí, hemos visto que la de Triana, por ejemplo, nos ha dicho Vane que tiene 200 años. Más de 200 años. Hemos visto la de Villa Manrique, que nos han tocado las campanas al pasar. Esa es la primera, la más antigua de todas. Y ahora estamos delante de la de Pila, que data del 1650. O sea, no ni nada, la de 200, la de años que tiene. Y la de casa de hermandad que estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver algunas casitas. 400 y algo. No ni nada de años. Nada, que vamos a seguir viendo... Hemos visto la plaza donde hacen la misa de Pentecostés, donde está el monumento a la coronación. Y la hermandad de Triana, que es una de las más fuertes que hay en el Rocío. Y ahora vamos a ver una plaza que es donde... Espérate porque no sé ahora mismo dónde está la plaza. Nos vamos a buscar la plaza primero y cuando la encontremos, pues ya lo explicamos. Y ahora vamos a buscar la plaza. Y ahora vamos a buscar la plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que la cuestión es que vamos a tomarnos un refrigerio con una cosa de ensalabilla rusa para compartir. Y después vamos a mantener una conversación de a ver dónde acudimos a almorzar al medio de día. Y después de la casa ya se nos vamos a estar hasta las 10 de la noche en la calle. Claro, así que vamos a tomar algo y ahora si tenemos algo que contaros, pues... Ya poco vamos a cantar porque en el momento en el Cabrimor Pico ya no hablamos nada. Ya nos callamos. Así que ahora os enseñamos la ensalabilla y los refrescos. Aquí se llama donde estamos sentados, justamente al lado de la ermita. O sea, no es un mal sitio. Eso quiere decir que es el más caro de toda la aldea. No es un malo para que acudamos la сидera. ¡Dane, como siempre acabamos, esto es rústico total! Acabamos andándose pero con los fangos. ¡Madre! Bueno, ya estamos aquí. ¡Oye, no suelta el coche, maricón! ¡Que nos va a estrellar, hombre! La multa no es lo de menos, pero podemos fallecer en directo en este primer estado puro de los pueblos. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, la cuestión es que hemos terminado el vídeo. Lo terminamos hace por lo menos cuatro horas. Pero ¿qué pasa? Que una cosa lleva a la otra, hemos ido para la casa, hemos comido y no hemos hecho una siesta y se nos ha olvidado. Y en el traco... Se nos ha olvidado hasta el Saúl. Se nos ha olvidado hasta el Saúl. Que lo hemos dejado en Sevilla, pero bueno, no pasa nada. Él ya viene para... Antes de que acabe el año, que yo no sé por qué estoy dando tonta explicaciones de que antes de que acabe el año, cuando esto lo van a ver, por lo menos marzo o abril. Pero bueno, no pasa nada, que me ha olvidado el tema. ¡Que os ha gustado lo que son las... Esto es la ermita de Rocío, qué preciosidad, qué cosa más bonita. Y la aldea con sus calles, sus hermandades, sus bares, sus terrenos angostos, mojados, que era nada más que... ¡Eso es una barbaridad! Vino para allá porque tengo un paisaje precioso en el camino y yo es que me quedaron nadados, parecen las tángenes celestiales. Que es eso, que me viene el tema. Acá está muy bonito. La cruce una cosa preciosa, la aldea preciosa, la origen muy bonita y las velas y todo lo que conlleva y el rocío y las charcas estas ardoñanas que tenían un poquito de agua, la marisma, la marisma. Bueno, ahora mismo me parece una charca porque tenía un culito de agua, los patos no iban nadando y iban así, tiquil, 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 tiquil. La cuestión es que esto, con la idea ha pasado muy bien y... ¿Qué tiene que hacer esta gente? ¿Vosotros vais a decir algo? ¡Argo! ¡Argo ellos son! ¡Dale me gusta! ¡Esto, dale me gusta! El botón es colorado, ustedes, yo no lo he rojo, es colorado. ¿Qué tienen que hacer? Dilo tú, que tu te esperas mejor. Tenéis que darle al botón de me gusta, lo más me like, lo menos me like. Tenéis que suscribiros al canal, que el botón de YouTube es colorado. Y que estamos en todas las redes sociales, que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Twitter y en todos lados. Y en todos lados, ya estamos. Y que empezamos aquí nuestra temporada. Y tampoco me desarrolle tanto porque te he dicho que diga lo mismo. No tiene por qué este día hablando. Que la cuestión es que lo hayáis pasado muy bien, que estamos muy felices de las retornas de los pueblos. Y que ya la semana que viene, ya si esto es con el Carrerilla, empezamos con otro pueblo más. Y ya lo paramos. Que no lo sé dónde va a ser porque, como he dicho antes, esto lo estoy grabando en diciembre y lo de esto empieza en abril. Pues ya decidiré cómo ir. Pero vosotros la semana que viene, ya la habréis visto. Que con esto y con... Y ahora cómo despido yo los vídeos, ¿cómo era? Colorín colorado. Otra vez con el color, pero sí colorado el botón. También voy a hacer la despedida. Claro, colorín colorado. Pues ya estamos colorín colorado. Este pueblo se ha acabado. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, chao, Blanca Flor. ¿Qué ha dicho tú? Iluminati. Iluminati. Mira la luz, mira la luz. Es la luz que ilumina. El paisaje de los ojos celestiales. El botón seguiré haciendo rojo, pero a mí me gusta más colorado. Oh, my ladies. 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 Oh, my ladies.